¿Cuáles son las lecciones que nos deja el pasado? Hacer un análisis de dónde está la recuperación hoy de América Latina. Mostrarles un poco los resultados de un ejercicio que compara el estado de la recuperación en las principales economías, mirando una gran gama de variables. Tercero, todo sugiere que nosotros tenemos que prepararnos para escenarios donde vamos a tener menos velocidad. Por consiguiendo la analogía de Vittorio, el auto va a tener que desacelerarse. Es decir, la autopista está preparada, pero el auto va a tener que desacelerarse y el conductor tiene que anticipar eso. Cuarto, no pretendo llegar a una visión, digamos, global, un modelo general sobre América Latina, pero creo que hay dos o tres elementos, dos o tres sketches que uno tiene que pintar que le ayudan a generar ese debate sobre el futuro. Es decir, cuáles son los temas en los que nosotros tenemos que estar discutiendo hoy. Y finalmente cerrar sin concluir porque las conclusiones todavía yo creo que son tema para discusión. Yo creo que hay dos variables fundamentales que tener en cuenta en este panorama. Primero, el crecimiento esperado de la China. Estos son también datos de consensus forecast. Lo que uno ve en estos pronósticos promedio es que la China, digamos, va a tender a estabilizar su crecimiento alrededor del 8%. Y lo que dicen, digamos, los analistas que miran esto con datos históricos es que en las sociedades, una vez se llega a un nivel de ingreso per cápita del orden de 13 mil dólares al año, se suaviza, se estabiliza enormemente la intensidad en el uso de commodities. Y se pasa a demandar más servicios, digamos, otro tipo de productos. Entonces, eso quiere decir que nos quedan cinco años. Cinco años gloriosos de demanda intensiva de commodities. Pero que esto no va a estar ahí permanentemente. Los esfuerzos de redistribución y reducción de la pobreza han sido muy exitosos. Pero la mitad de ese esfuerzo ha sido a punta de transferencias fiscales. Eso es lo que muestra el capítulo de Ricardo Páez de Barros en el libro de Brookings sobre desigualdad. Es decir, la mitad es un efecto de transferencias fiscales. Entonces, ya esas transferencias les llegaron a los más pobres. Es decir, ya las frutas que estaban maduras para recoger ya se recogieron. Para seguir disminuyendo la desigualdad o seguir reduciendo la pobreza, hay que llegarle a unos grupos de la población donde la efectividad por real o por peso transferido es menor. O sea, va a costar más seguir haciendo bases en desigualdad.